Desde tempranas horas de este domingo, la militancia del Partido Político Nuevas Ideas realizó sus votaciones internas para elegir a sus representantes que buscarán ganar un puesto en las elecciones municipales y legislativas del 2021. Tenemos más de 100 mil afiliados en nuestras internas que han votado, los cuales se escogieron el día de ahora a los que nos van a representar en la Asamblea Legislativa y en todas las alcaldías de este país. Somos sin duda la primera fuerza política de este país, no cabe la menor duda de eso. Al final del proceso dieron a conocer los candidatos que ganaron a los comicios y que aspiran a ganar una diputación. Entre los más votados por el Departamento de San Salvador se encuentran el actual secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, la actual ministra de Cultura, Sueci Callejas, y Walter Araujo. Además, confirmaron los tres ganadores para optar por las alcaldías municipales de las tres ciudades más importantes del país. El primero sería el municipio de San Salvador. Tenemos como candidato a Mario Edgardo Durán Gaviria. Como candidato alcalde por el municipio de Santa Ana, tenemos a Gustavo José Acevedo Verganza. Y en la zona oriental, como candidato alcalde por el municipio de San Miguel, tenemos a Cristian Gerson Flores Sandoval. Pero también el Partido Gana realizó su proceso electoral interno a nivel nacional. A pesar que fue de manera presencial, mantuvieron las medidas de bioseguridad para sus militantes. Tenemos que decirles que el 85% del territorio nacional, es decir, de los 262 municipios que están participando en elecciones internas. El 100% de las planillas hacia la Asamblea Legislativa y hacia el Parlamento Centroamericano. Así que estamos contentos. Otro de los partidos políticos que se sumaron al proceso de votación interna fue el PCN, pero solo en el occidente del país y durante la semana estarán realizando los comicios de sus bases en otros departamentos. El caso de los estatutos de nuestro partido nos permite esta facilidad, licenciado Mía, queridos amigos, esta facilidad de contar con un número como el que estamos acá esta mañana. Un número prudente que se pueda manejar. El Partido Vamos también hizo su proceso interno de elección de manera ordenada y con todos los protocolos de bioseguridad para que su militancia llegara de manera segura a emitir su voto. Asimismo, el partido Nuestro Tiempo realizó su proceso de elección interna para buscar a sus representantes para los comicios legislativos y municipales del 2021, mientras que los partidos FMLN y Arena lo harán el próximo fin de semana. Con imágenes de Enrique Salazar, Edgardo Portillo, TCS Noticias.